En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Saludamos a quienes nos ven en Bucaramanga y Cúcuta a través del canal 102 de UNED y a quienes enlazan a través de www.enlacetelevisión.com. A continuación nuestros titulares. Diferentes empleados del sector público en Barranca Bermeja protestaron exigiendo al gobierno nacional el cumplimiento de sus obligaciones. En otras noticias, la personería municipal se entrevistó en la Ciudad de Bogotá con la Superintendencia Nacional de Salud. Estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias. El presidente Juan Manuel Santos dio a conocer que no hay plata para los maestros. Conozca las reacciones del gremio de docentes por el anuncio que hizo en las últimas horas el gobierno nacional. Defensores de derechos humanos de la región defienden el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Celebran que la crisis reciente de los acuerdos haya sido superada. Ingresó acá sin autorización, intentó llevarse la motocicleta y en medio de sufocamiento se lanzó contra la compañera que hizo el procedimiento y la amenazó. Funcionario de la Inspección de Tránsito y Transporte denunció agresiones y amenazas en su contra cuando intentó impedir que un hombre entrara a los patios para llevarse su motocicleta. Antes de las denuncias y protestas por parte del gremio transportador de vehículos pesados por el mal estado de la carretera nacional, Ecopetrol, Impala y el municipio adelantan trabajos para mejorar algunos tramos de esta importante vía. En los deportes. En la tarde de hoy ha hecho reconocimiento la selección de Colombia y hace reconocimiento la selección de España de la cancha del Estadio Nueva Condomina aquí en Murcia. Enlace noticias, pelota quieta y pasión por el deporte al lado de la tricolor. Y al cierre presentamos en esta emisión lo último del Mono Zabaleta, las siete maravillas. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barcelona Domas, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. En horas de la mañana los docentes de los colegios públicos de Barranca Bermeja protestaron aún los manifestantes y el gobierno nacional. Luego de 27 días nos llegan a acuerdos. Los maestros de Yondó también se unieron a las protestas. Se cumplen 26 días del paro de maestros y aún no se vislumbra ningún acuerdo entre FECODE y el gobierno nacional. Por lo que nuevamente los maestros salieron a marchar por las principales calles del país. Mientras muchos se desplazaron para Bogotá para apoyar la marcha, en Barranca Bermeja los docentes también se concentraron en la carrera 28. Protestando por mejores garantías salariales, entre otros puntos que hoy están en la mesa de la negociación. La protesta social está creciendo porque el gobierno de Santos incumple los acuerdos con los diferentes sectores y con los trabajadores estatales y con los trabajadores públicos. El tema salarial es el punto menos importante para nosotros, lo hemos dicho de muchas maneras. Pero el tema del presupuesto general para la educación es el más importante y es allí donde está el problema. Porque el gobierno se niega a asignar los recursos necesarios para poder cumplirle a la educación en el presente y en el futuro. Porque aquí la pelea no es del salario de los maestros únicamente. Aquí la pelea es por el presente y el futuro de la educación en Barranca Bermeja y en Colombia. Los docentes de Yondó también se movilizaron llegando hasta el puente Guillermo Gaviria, uniéndose a esta protesta que hoy tiene a más de 8 millones de niños del sector oficial en cese de actividades. Estamos en una forma pacífica, recalcamos esto. Venimos desde la cabecera municipal, los docentes, concejales, padres de familia, a ubicarnos por un buen rato aquí. Y queremos que esto llegue hasta el Ministerio de Educación, hasta el Presidente de la República, que estamos diciendo, estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, hasta que ellos de verdad se sienten en una forma seria a la mesa y poder negociar con los maestros. Hace un mes, FECODE convocó a los docentes a una jornada de movilización nacional y radicó un pliego de peticiones ante el Ministerio de Educación, que contempla 30 puntos divididos en siete ejes, política educativa, carrera docente, económico, bienestar, salud y prestacional e institucional. El punto económico, entre otras peticiones, es lo que hoy tiene en cese de actividades a los docentes en el país. Y ante la negativa del Gobierno Nacional a las peticiones de FECODE, hay las primeras reacciones en la ciudad. Nuestro Director de Noticias, Pedro Severich, se encuentra con la Presidente de la CUT. Adelante, Pedro, buenas tardes. Un atento, saludos compañeros en Estudios, amable televidencia de Enlace de Noticias. A raíz del pronunciamiento que ha hecho el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, de que no hay recursos, no hay más recursos para la educación en Colombia, de inmediato abordamos a la Presidente de la CUT en esta seccional del Magdalena Medio, en Barranca del Meja en particular, Dori Flores, para preguntarle, con las buenas tardes, Presidente, ¿cómo recibe este anuncio del Presidente Santos? Pues no nos extraña porque el Presidente es un hombre que no tiene palabra. Le dijo a la Federación que de los procesos de paz, de los 28 billones, iba a salir el recurso para educación. Le dijo que con la reforma tributaria iba a salir el recurso para la educación. Y que además se iba a refinanciar la educación. Sin embargo, hoy le dice al pueblo colombiano que no hay recursos para la educación. Dejando a la educación como la cenicienta del paseo. Siendo un factor tan importante hoy que hablamos de procesos de paz, el recuperar todo este proceso de violencia a las comunidades. Y lo más factible, lo más viable para el mejoramiento de eso es la educación que da la posibilidad a estas transformaciones. Esperamos que el Presidente, con la apuesta de los maestros en seguir insistiendo y poniendo en el escenario público ante las comunidades que es necesaria la refinanciación de la educación, que la propuesta de la FECODE de los 600 mil millones de pesos que hacen falta para el 2017, sean realmente efectivos. Y que a 10 años se refinancia la educación de lo que hace falta para que no esté, para que devuelvan los 73 mil billones de pesos que definanciaron en estos años. Entonces, que esas propuestas pasen y que realmente sean las comunidades quien defiendan el proyecto de educación pública. En el conocimiento de la CUS, justamente cuando hoy los maestros en Bogotá, más de 300 mil marcharon por las principales calles reclamando que se haga efectivo esta petición de FECODE. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias Pedro, muy buenas tardes para usted. Y los empleados de la rama judicial también se unieron al paro estatal. Hoy hubo atención restringida en el Palacio de Justicia. Solo actos urgentes están siendo atendidos en el Palacio de Justicia. Los empleados de la rama judicial se unieron al paro estatal. Siempre hemos estado en un paro escalonado. Este es por el llamado de las confederaciones y federaciones. Hoy y mañana estamos recibiendo solamente lo que son actos urgentes. Lo que tramita por URI, audiencias con presos, también derechos de libertades. Se está manejando títulos de alimentos por familia. Y incidentes de tutela de salud y tutela de salud. Arreglo a la planta física, aumento en salarios y nombramiento de personal son algunos de los requerimientos que hacen los manifestantes. Ahorita ha subido un poco la parte del incremento salarial. Pero no solamente eso es lo que se está exigiendo. Se está exigiendo al gobierno que cumpla con los acuerdos del 2013 y 2015 en los convenios colectivos que se hizo con el gobierno. A este paro estatal se espera que se unan en las próximas horas empleados de la DIAN, Medicina Legal y el CTI de la Fiscalía. Y luego de la crisis que afrontó el proceso de paz la semana pasada por cuenta de algunas capturas de los miembros de las FARC, todo parece estar superado. Así lo aseguran miembros de organizaciones sociales. A raíz de las diferencias surgidas entre el gobierno nacional y las FARC y la posibilidad de posponer la entrega de armas, según dijo alias Timochenko, en las noticias consultó al defensor de derechos humanos Andrés Mauricio Ortiz. Manifestar desde que algunas acciones que se dieron en el marco de la negociación, el secretario general de las FARC estableció una asamblea permanente, asamblea permanente como respuesta al incumplimiento que había establecido el gobierno nacional en las zonas veredales. Con relación al último incidente que se dio en las capturas de algunos miembros de las FARC en funciones de sus tareas, el asesivo y el gobierno nacional y el máximo comandante de las FARC se reunieron para tratar de esclarecer este tipo de hechos. Ortiz, quien además es secretario de Credo, sostuvo que la crisis de la semana pasada ya fue superada. Se ha evidenciado que las FARC mantienen su compromiso y voluntad política de seguir con los acuerdos, pero el gobierno adquiere otro compromiso y esperemos a ver si en esta ocasión decide cumplir o establece un parámetro de compromiso por ella. Y esperemos a ver, pues nosotros desde las organizaciones sociales, desde la sociedad civil, desde algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, pues estamos abanderados del tema de la paz y pues quién más que nosotros de que la solución negociada sea una solución negociada y política a este conflicto armado que lleva más de 53 años. También el defensor de derechos humanos hizo mención al fiscal general y su oposición a decretos ley para la implementación especialmente sobre financiación de las FARC. Pues como organizaciones sociales hemos sabido de las denuncias hechas por el fiscal y pues si el fiscal tiene conocimiento y pruebas ante eso, pues que las haga pública. Toda organización, sea armada legal o ilegal, debe rendir de una manera cuentas ante la justicia y pues si el fiscal tiene prueba y mérito para eso, pues que lo haga y no se empiece a pescar o a difamar o a generar su sobra en torno a lo que hay, lo que hace un poco más polarizar a este país. Se espera que el próximo 20 de junio se dé la entrega definitiva de armas por parte de las FARC. Y ante las denuncias y protestas por parte del gremio transportador de vehículos pesados por el mal estado de la carretera nacional, Ecopetrol, Impala y el municipio adelantan trabajos para mejorar algunos tramos de esta importante vía. El deterioro en que hoy se encuentra la carretera nacional ha generado toda serie de inconformismos y protestas por parte del gremio de camioneros y muleros que diariamente transitan por este lugar. Es así que hoy la Administración Municipal, Ecopetrol e Impala adelantan trabajos en los tramos que presentan mayor deterioro de esta vía. Con el fin de poder mejorar las condiciones de transitabilidad de esta vía, estamos realizando unas actividades en las cuales consiste en arreglar o mejorar los pasos que se encuentran más deteriorados. Hay que tener en cuenta que esta vía no es de competencia del municipio, sin embargo, pues teniendo en cuenta todos los problemas que se generan por el mal estado de la misma, estamos trabajando de manera conjunta con Ecopetrol, Impala y el municipio, de tal forma que podamos realizar estos mantenimientos y habilitar la vía. El gobierno local dio a conocer que aunque esta vía no es de competencia del municipio, adelantó un trabajo mancomunado para intervenirla. Indicó que el deterioro de esta carretera se debe a la cantidad de vehículos pesados que transitan por ella. Sabemos que el tráfico vehicular que pasa en esta, que transita por aquí, estamos hablando de más de 300 tractomulas diarias, las cuales cargadas sobrepasan las 50 toneladas cada una, esto hace bastante daño a las vías. Y pues con Ecopetrol, Impala, que son los que más utilizan estas vías, estamos realizando estos trabajos. Asimismo, dio a conocer que se adelantará una reunión con las comunidades y el gremio transportador para darles a conocer detalles de lo que piensan hacer para mejorar esta situación. Vamos a tener el día de hoy una reunión con los camioneros, las personas que están realizando estas protestas. También el día de ayer tuvimos una reunión ya con Impala y Ecopetrol, y hoy vamos a continuar para ir buscando la forma de trabajar y hacer estos trabajos en conjunto. Por el momento, para alivianar el paso por la carretera nacional, se dispondrá la vía Ayuma para su movilización. ¿Por qué creen en Barranca Bermeja? Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Y seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace, noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan, porque al regresar tenemos informes sobre la gestión de la personería ante la Superintendencia Nacional de Salud. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilados por servicios. Nuestra historia. El camino construido. Que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta. 26 años con los mejores precios. Segunda Expo Car San Silvestre. Toyota presente con sus mejores vehículos. En la Gran Feria Automotriz. Única en el Magdalena Medio. Del 7 al 10 de junio en San Silvestre. Suzuki está un paso adelante. Y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Un líder es innovación. Es todoterreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Un gran equipo trabajando cada día buscando la noticia. Avanza a esta hora a procesos de socialización. Fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad. Tratando cada tema con profundidad. Informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y veraz. Cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía, 6 de la tarde y fin de semana. Enlace noticias. Lo que usted quiere ver. No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Enlace televisión. Pasión por el deporte y pelota quieta. Al lado de la selección Colombia en los partidos amistosos. Frente a España el 7 de junio en Murcia. Y el 13 frente a Camerún en Madrid. Con el patrocinio de... Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios. Al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. A continuación, conozca las denuncias que llegan a enlace. Noticias para nuestra sección de Reporteros Ciudadanos. En nuestro Reportero Ciudadano empezamos mostrándoles esta fotografía que evidencia una vez más las imprudencias de algunos conductores de motocicleta transportando menores de edad sin las mínimas medidas de seguridad. A eso se le suma que llevan en el vehículo que fue fabricado para dos personas sobre cupo. No hay derecho, señores, colocar en riesgo la vida de los menores. En esta otra fotografía se evidencia el foco de Zancudos que está en el barrio Santana, a la altura del ferrocarril. Los afectados piden intervención de los entes competentes. Ahora nos trasladamos al barrio El Progreso. Nuestro reportero Ciudadano denuncia con este video cómo de este manjol salen aguas negras de manera desproporcionada. Las viviendas que están a su alrededor están afectadas por la humedad. Quienes viven en la zona piden intervención de inmediato para esta problemática. Y continuamos con las imprudencias de algunos motociclistas. En esta fotografía se ve cómo en esta motocicleta es transportada una escalera, colocando en riesgo la vida del conductor del vehículo y de los transeúntes. Y no aprendemos. En esta otra fotografía se ve cómo este conductor carga en su motocicleta estas llantas. Este vehículo no fue fabricado para estos trasteos. Y pasamos a otra imprudencia, pero esta vez fue cometida por un ciudadano en las pilas instaladas por Ecopetrol en la USO para que los ciudadanos puedan abastecerse de agua. Nuestro reportero ciudadano denuncia con esta fotografía que el lugar es utilizado por algunos habitantes de calle para bañarse. Recuerde que si usted quiere convertirse en nuestro reportero ciudadano puede enviar sus denuncias por video o foto al número de WhatsApp 322-305-2920. Continuando con más información, la Personería Municipal se reunió con la Superintendencia Nacional de Salud para analizar la situación de la atención a usuarios de EPS en esta ciudad. Personería Municipal se reunió con la Superintendencia Nacional de Salud en el cual se logró mostrar el panorama de salud tan precario que atraviesa la ciudad. Tratamos varios aspectos. Uno de ellos, la situación que viven los usuarios de Café Salud que no cuentan en estos momentos con una red de servicios. La situación de las EPS de manera general que están entregando citas para medicina general, para odontología, hasta con 15 y 20 días cuando la norma dice que deben ser a los tres días siguientes en que se solicita. Aspectos como el envío de usuarios a la ciudad de Bucaramanga a que reciban tratamientos o exámenes especializados que se pueden recibir en Barranca de Armeja porque aquí contamos con esos servicios. El personero municipal Gustavo Helaosa Sánchez fue contundente y enfático en las situaciones que se presentan a diario en nuestro municipio. Por eso trabajaremos incansablemente de la mano con esta entidad que próximamente va a estar aquí en nuestra ciudad una vez al mes en las instalaciones de la personería municipal y haciendo las auditorías pertinentes para que le podamos contar de primera mano los casos que se están sucediendo en la ciudad con la negativa de las EPS y las IPS a prestar un servicio oportuno de calidad y de fácil accesibilidad. Luego estamos esperando que los usuarios nos sigan contando cuáles son sus situaciones, sus problemáticas para poder brindar el servicio que realmente se merece con respecto al tema de salud. Con esta gestión se establecieron compromisos de vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud para el Bienestar de los Barranqueños. Y en horas de la mañana fue ingresado al Palacio de Justicia un hombre identificado como Carlos Andrés Mejía. Las imágenes que verán en pantalla a continuación es del momento en el que esta persona es detenida y es trasladada por hombres del CTI de la Fiscalía quienes hicieron la detención en la vivienda del sujeto implicado. Este hombre está implicado en un caso de violencia sexual en una menor de tres años. Este caso ha sido investigado por dos años aproximadamente y ahora este detenido deberá enfrentar cargos por acceso carnal abusivo en menor de 14 años. En otras noticias, Café por un futuro es una campaña que adelanta la Policía Nacional. Trae este miércoles a la ciudad al artista vallenato Poncho Zuleta. Su presentación será en el Club Infantas a partir de las 7 de la noche. Café por un futuro es una actividad de la Policía Nacional que busca recoger fondos para los hijos y esposas de los uniformados que han quedado en condición de vulnerabilidad. Invitamos a todos los barranqueños y personas de buen corazón del Magdalena Medio a que se vinculen a esta actividad de Café por un futuro que es una actividad que busca recolectar fondos para ayudar y apadrinar a todos estos niños de nuestros policías que tienen dificultades económicas, huérfanos, niños que tienen discapacidad y que pues la situación económica de nuestros patrulleros especialmente les hace difícil sostener la educación y la manutención de estos muchachitos. Esta bonita labor está apoyada por un artista de talla nacional. Si usted quiere hacer parte de ella, escuche bien cómo se puede vincular. Lo único que tienen que hacer es hacer una pequeña donación, lo que quieran, lo que tengan a buen corazón, donarle a esta causa de Café por un futuro. ¿Y se toman? Y se toman un tinto. Eso es lo único que les ofrecemos allá en esta actividad. Café por un futuro es una actividad sin ánimo de lucro. Estamos con la presencia generosa y voluntaria, totalmente, como le digo, es un evento que él lo realiza de corazón, el señor Poncho Zuleta y todo su conjunto. Las puertas del Club Infanta se estarán abiertas a partir de las 6 y 30 de la tarde para que usted pueda entrar a Café por un futuro. Para enviarnos un saludo muy cariñoso, afectivo, a esa región próspera de Barranca, Bermeja, de todo el Matalena medio, un saludo, Música Vallenata, y allá estaremos de junio y en esa obra asociando Café por un futuro. Allá estará la música vallenata de los hermanos Zuleta. Los invitamos a todos y nos vemos allá. Un abrazo. Y llegó al Centro Comercial San Silvestre, la fábrica en donde podrás construir un mundo lleno de diversión junto a tu familia. Están ubicados en el sótano. Allí los esperan. Momento, va a ser una pausa y al regresar tenemos información sobre el encuentro entre Colombia y España previsto para mañana en Alicante. Ya volvemos. Indies Align, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Autoservicio La Quinta. Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque. 26 años donde su platica rinde mucho más. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49 número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, el Dorado Center. Un gran equipo trabajando cada día buscando la noche. Avanza a esta hora a procesos de socialización. Fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad. Tratando cada tema con profundidad. Informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y veraz. Cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía, 6 de la tarde y fin de semana. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Temporada de Teatro Barranqueño 2017. En la Escuela de Teatro Las Tablas. Este 15 y 16 de junio disfruta de la obra. Un paraíso Bermejo. Desde las 7 de la noche. ¡Esperamos! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Nunca desistas de un sueño. Solo trata de ver las señales que te lleven a él. Segunda Expo Car San Silvestre. San Autos Renault presente con sus mejores vehículos. En la Gran Feria Automotriz. Única en el Magdalena Medio. Del 7 al 10 de junio en San Silvestre. Iniciamos este segmento con información deportiva y continuamos informándoles a ustedes acerca de lo que Ariel Quiceno hace desde España. Más detalles de este partido amistoso que será entre la selección Colombia y la selección española. Adelante Ariel. ¿Qué tal? Saludo cordial para todos los televidentes de enlace. Noticias en la ciudad de Barranca, Bermeja. Ya estamos o continuamos aquí mejor en el Estadio Nueva Condomina. Estamos ya dentro del escenario deportivo donde ha entrenado Colombia y ahora lo hace la selección de España. Hacen reconocimiento de este escenario donde mañana se jugará este partido amistoso entre colombianos y españoles. Pero hablemos de nuestra selección Colombia porque como lo anunciamos ha hablado en conferencia de prensa el profesor José Néstor Pekerman. Y escuchemos lo que digo acerca de este compromiso que se disputará mañana sobre la 1 y 30 de la tarde, hora de Colombia. Estoy feliz de estar acá y poder participar en un partido tan importante, amistoso, pero importante por la calidad de jugadores, por la expectativa de que son dos equipos que proponen un buen fútbol y que tienen todas las posibilidades de dar un buen espectáculo. Y en cuanto a nosotros, la nómina de Colombia es una gran posibilidad de juntarnos, de poder aprovechar estos días para trabajar, para planificar lo que viene. Una pregunta que no podía faltar en esa rueda de prensa y tiene que ver con el tema de James Rodríguez y su futuro. Además, cómo llegó a la concentración de la selección Colombia luego de no tener la oportunidad de participar, ni siquiera ser suplente, en la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y la Juventus. Esto dijo el profe Pekerman acerca de James Rodríguez. Y de acá a este espacio que hay de fin de temporada tendrá que decidir qué posibilidades puedan ser mejores para él y para el club, porque yo pienso que el club es el propietario de su base, de su carta, y que será una decisión en común, importante. Igual que el entrenador, que seguramente tendrá su punto de vista o su opinión. Ojalá que sea lo mejor. Lo que sí, nosotros sabemos que en James tenemos un crack, un jugador excepcional. Hay pocos jugadores como James en el mundo y para Colombia es fundamental. El entrenamiento de la selección española ha sido a puerta abierta, así que todos los habitantes de Murcia, un gran número, yo creería que unos 10 mil espectadores a esta hora, observan el entrenamiento de la selección local. Es toda la información desde Murcia, en el Estadio Nueva Condomina, en España, un informe de Ariel Quiceno Mendoza, con el apoyo de mi hermana Isnerla Quiceno, quien ha estado muy atenta ahí en la producción. A todos los patrocinadores, muchas gracias por creer en enlaces de noticias, pelota quieta y pasión por el deporte, que continúan al lado de la selección Colombia. Enlace Televisión, pasión por el deporte y pelota quieta, al lado de la selección Colombia, en los partidos amistosos, frente a España, el 7 de junio en Murcia, y el 13 frente a Camerún, en Madrid, con el patrocinio de... Gracias Ariel, seguimos atentos a sus informes desde España. En otras noticias, las mujeres siguen siendo las protagonistas del fútbol en nuestro municipio. Fueron convocadas precisamente para torneos municipales. Fue abierta la convocatoria para que las mujeres que juegan fútbol participen en el torneo municipal, que busca que la mujer haga parte de esta disciplina, que ya no es únicamente practicada por el género masculino. Está convocando a todas las mujeres de Barranca Bermeja, que estén interesadas en participar en los torneos municipales y nacionales a los que tiene invitaciones del club. En estos momentos, la convocatoria de mujeres apenas inició esta semana. Estamos convencidos que estamos iniciando por buen camino. Hemos tenido buena acogida gracias a los patrocinadores que nosotros tenemos en la ciudad. Y nos han dado la oportunidad de darles a la comunidad femenina y a los muchachos de las tres categorías que nosotros tenemos la oportunidad de un estilo de vida diferente, la oportunidad de que puedan llegar al profesionalismo paso a paso y cumplir los objetivos tanto del club como de nuestros patrocinadores. Con estos encuentros, sus organizadores buscan que la mujer tenga espacios para el deporte, también para que les permita salir de la rutina y compartir con otras mujeres. Pues me parece excelente porque es una oportunidad que nos dan a nosotras las mujeres para darnos a conocer y para darles a entender a la comunidad que nosotras las mujeres también podemos y que amamos el deporte. Es algo que me parece muy interesante salir de la rutina porque no todo es trabajo. Me parece muy bueno porque me interesa mucho el deporte y el fútbol, también me gusta mucho. Pues sí, también es muy bueno las integraciones, claro. Pues me gusta mucho ser puntera. Los protagonistas de estos encuentros deportivos resaltan estos espacios donde ellas se pueden mostrar como deportistas. Y cuatro equipos barranqueños están listos para ser parte del torneo descentralizado de microfútbol que se juega en Barranca Bermeja. Dos partidos están programados para esta semana, uno el jueves y el otro el sábado. Las competencias en las diferentes disciplinas no paran en la ciudad. Es así que va llegando a su reta final el campeonato descentralizado de microfútbol que se juega en el Puerto Petrolero. Bueno, en este campeonato, gracias al señor, ya llegamos a la fase ya culminante del torneo. El próximo jueves estaremos jugando en el barrio Gaitán a las 8 de las 9 de la gran semifinal. Y el sábado 10 del presente mes en el barrio La Tora estaremos jugando a la gran final entre los equipos ganadores del próximo jueves. Bueno, tenemos un excelente plato microfútbolero. Se enfrenta el combo de Lombana contra Megandamios y combo de Peña contra el barrio Miraflores. Son cuatro equipos que marcaron la pauta dentro de los 36 que se inscribieron. No quiere decir esto que los demás no hicieron méritos, todos hicieron méritos. Hubo un excelente nivel en el campeonato. El torneo que arrancó con la participación de 36 equipos es un evento de referencia en la ciudad, dado la magnitud del mismo y la gran afluencia de público que tiene. Bueno, la respuesta al público es excelente. Creo que se van a dar cuenta el próximo jueves la asistencia masiva del personal y el sábado que va a ser la final en el barrio La Tora. Quiero aprovechar, perrito, para comentarles que en el marco de la gran final, el microfútbol le va a rendir un pequeño, pero sencillo, pero significativo homenaje a don Jaime Cortés también. El torneo se juega en homenaje a don Juan León, pero no podemos pasar por desapercibido también a una persona que ha hecho tanto por el deporte en Barranca Bermeja y el microfútbol pues no es la excepción. Ya tenemos todo preparado y esperamos que con la ayuda de Dios todo culmine de la mejor manera. La invitación queda abierta para que no se pierdan la semifinal que se jugará el día jueves en el barrio Gaitán y la final el día sábado en el barrio La Tora. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Hacemos una pausa pero no se muevan porque al regresar tenemos detalles de la promoción que realizó hoy el cantante vallenato, el mono Zabaleta, en nuestra ciudad. Ya volvemos. Hacemos una pausa. Hace Televisión, pasión por el deporte y pelota quieta, al lado de la selección Colombia en los partidos amistosos, frente a España el 7 de junio en Murcia y el 13 frente a Camerún en Madrid, con el patrocinio de Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA, nuestra pasión es mejorar su vida. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. 4Runner, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4, Rap 4, lujo, fuerza y estética, y Hilux, una nueva era en pickups. Con Toyota siempre hay un camino. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día papá! Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Hoy presentamos, Exceso de confianza. Hola, Rufino. ¡Qué bien! ¡Estás mercando! Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedó el... Y Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. Te das cuenta, Rufino, ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. En casa, en la oficina o en los colegios, separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente. En recipiente verde, los residuos ordinarios. Papel aluminio, papel carbón, envoltura de mecato y residuos de alimento. En recipiente azul, plásticos, vidrios y metales. En recipiente gris, papel y cartón limpio y seco. Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente. Proyecto de Educación Ambiental no formal. Alcaldía de Barranca Bermeja. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Continuamos con más información en Enlace Noticias. El artista vallenato, el mono Zabaleta, está en Barranca Bermeja promocionando su sencillo Las Siete Maravillas. Estuvo en Enlace Noticias. De visita a Barranca Bermeja se encuentra el artista vallenato Mono Zabaleta para promocionar sus más recientes éxitos. El artista estuvo en el set de Enlace Noticias. La canción se llama Las Siete Maravillas. Una canción de amor, una canción dedicable que habla de cuando uno está en el colegio que se enamora, la profesora le pregunta por las siete maravillas del mundo y él responde las siete maravillas que tiene la hembra, que lo tiene enamorado. El alumno estaba desconcentrado y contestó con otra respuesta. Pienso que las canciones más exitosas del vallenato siempre es cantándole a la mujer, cantándole a la mujer. Yo pienso que la mujer es parte fundamental de las inspiraciones de los compositores. Zabaleta con su fórmula artística tiene amplio reconocimiento en el ámbito nacional e internacional, de allí la aceptación con la que ha sido recibido en la ciudad. Lanzamos el mes de diciembre canciones de compositores como Rolando, que es el compositor de Las Siete Maravillas, Willy Frank Castillo, hay canciones de Alejandro Sarmiento, canciones de Diego Baza, John Mindiola, hay buen material, hay un CD bien equilibrado para todo gusto. Música de vallenata, música para todo tipo de generaciones. Hay generaciones que ya crecieron con la música de Diomedes, de Poncho, de Rafa Lorozco, ahora generaciones de juventud que también escuchan nuestra música, también pueden gozar del CD, también aquella gente que escuchó a Diomedes, de Poncho, también hay canciones de Chiche Maestre, que es una canción totalmente vallenata. El Gorrero es una canción totalmente criolla de Andrés Veleño, que ya es un señor que ha compuesto muchos éxitos para la música vallenata. La música del mono Zabaleta inundó cada uno de los espacios de enlace televisión y con su canto llenó de alegría a todos los corazones que lo escucharon. Todavía me faltan tres de mi un minuto, es su boca, su dulzura y una voz que es mi locura. Ay, no se enoje, profesora, y yo sé que me va a decir. Espectacular y seguimos con música en el set de Enlace Noticias y a esta hora de la noche saludo al grupo de Champeta Los Desordenados. Aquí están Erwin Espelucao y David Ra, que este miércoles estarán con Poncho Zuleta en una campaña que realiza la policía en nuestra ciudad. Se trata de Café por un Futuro. Bienvenidos muchachos a Enlace Televisión y a Barranca Bermeja y hablemos precisamente de su visita a nuestra ciudad. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Erwin Espelucao. Y este David Ra. Estamos muy contentos de estar aquí, de verdad, estamos agradecidos con la policía por esta invitación que nos hace. A todos los televidentes les hacemos la invitación para que vayan a este gran evento que están organizando con un gran objetivo que es por los niños. Así que Café por un Futuro. Mañana estaremos al lado de Poncho Zuleta, el Vallenato y la Champeta Urbana de nosotros porque ya tú sabes, venimos de Santa Marta a traer el toque urbano a este gran evento. Pero bueno, vieron en el evento de la policía y se llama Los Desordenados. Claro que sí, somos bien desordenados en Tarima, el mejor desorden. Así que tienes que prepararte si vas a estar en ese evento porque lo que habés es desorden y música en vivo. Hablemos de la trayectoria del grupo. Bueno, somos Los Desordenados, somos dos amarios nacidos en el barrio Pescadito donde nació el pibio Alderrama. Tenemos canciones como La pelo malo, La moto, Sola, Baila pa' atrás que es lo más reciente. Somos los ganadores del primer festival musical del mar donde Carlos Vives apoyó ese gran festival. Fuimos los ganadores también del Indio Tairona. Fuimos también gran personaje en el 2013 en la Quinta San Pedro Alejandrino porque fuimos los mejores de la región del 2013. Agradecido con el tema del malule que hicimos en el 2013 para el carnaval y estamos trabajando fuertemente. Somos un dúo perfecto, dinámico, que siempre estamos activados con lo que está de moda y los mejor. Y sabemos que van a ser un gran grupo mañana en este espacio de Café por un Futuro. Invitación rápidamente a nuestro centro. Eso, invitamos a toda la gente, a todos los seguidores de la música vallenata, la champeta urbana, David Rapp, Erwin Espelucao. Aquí estamos, así que a las chicas y vamos todos a apoyar esta cosa por los niños. Café por un Futuro. Tú sabes que acá hay con Policía, Policía Nacional. David Rapp, Erwin Espelucao. Y los chicos que les guste el vallenato, pues voy a llevar a las chicas que les gustan los desordenados. Hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Ahora también en la avenida 36. Nos vemos mañana, seis en punto de la mañana en Enlace Radio 6 AM. Y de nuevo al mediodía con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Despedimos esta emisión con la música de Los Desordenados. Adelante muchachos. Ella baila pa' atrás, tra, tra y la mueve pa' atrás, tra, tra. Esa nena se viene en reversa, baila y pone cara de tra bien. Vamos a bailar, que pavo es pa' esa. Es que esta noche tú serás mi presa. Ella baila pa' atrás, tra, tra. Ella baila pa' atrás, tra, tra y lo mueve pa' atrás, tra, tra. Empezamos de frente y de una se voltea, enseguida le cae el menea, que menea. Lo mueve bien rico pa' que yo la vea. Yo me le pego y bailo como sea. O sea, ey, este es Davey Ra. El vino es pelucao. El vino es pelucao. El vino es pelucao.